Hoy desde el licenso hablamos de los negocios de la familia Bisotti. Carla Bisotti, emparentada a fraudes al Estado desde la década del 90, funcionaria a cargo de la compra de 102 lotes de vacunas que posteriormente se encontraron vencidos en un frigorífico. Fue nombrada ministra de salud y para celebrarlo de la mejor manera, el día que asumió, su cartera le adjudicó un contrato por 120 millones de pesos a la empresa donde trabaja su cuñada. Bisotti no promete más que González García, con quien tiene vínculos que se remontan a los 90. Quines y Carlos, el papá de Carla, eran socios en la consultora Concisa, que en aquella época ligó junto a Isalud, también del exministro, una consultoría enrarecida que años después terminó en el encarcelamiento domiciliario del interventor Víctor Alderete. El funcionario de PAMI fue condenado, pero la justicia no avanzó sobre Bisotti y García, los privados que se habían llevado un botín de casi un millón y medio de dólares. Insider natural, Carla ingresó a la administración pública en el año 2005. En 2007 fue nombrada al Frente del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, desde donde creó el Nomivac, que es el registro con los nombres de los argentinos vacunados. De acuerdo al Ministerio de Justicia, el software fue registrado a nombre de Carla Bisotti y el ENCO. El 23 de diciembre de 2020 se publicó el marco normativo de la campaña de vacunación contra la COVID-19, estableciendo al Nomivac como el registro oficial para los datos de la campaña. La referencia es hilarante, ya que a la postre fue una filtración de nóminas confidenciales de vacunados, lo que llevó a Carla a la cima de la cartera de salud. Pablo Bisotti, el hermano de Carla, cobra una pequeña fortuna como titular de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud. Con nivel A, grado 0, la categoría más alta, recibe también un suplemento por función ejecutiva nivel 1. Como Pablo no cumple con los requerimientos mínimos para el cargo, su designación requirió de una autorización excepcional que fue otorgada apenas una semana después de que Carla asumiera como viceministra. La esposa de Pablo, Melina Natalia García Luciani, también consiguió un contrato en la cartera, lo mismo que su hermano, Román Maximiliano García Luciani, convirtiendo las reuniones de gabinete en un convite familiar, donde los Bisotti se juntan a comer canapés con los socios porquerizos y vinateros de Ginés, que se llevaron el resto de las secretarías estratégicas. Porque para algo, salud es ministerio. Aún nombrando a toda la familia en puestos de privilegio, nadie se hace verdaderamente rico con los devaluados sueldos del Estado. Como demostraron en los 90, Ginés y papá Bisotti, el sector privado, trabajando como proveedor, también tiene sus mieles. Así, García Luciani, además de trabajar en el ministerio con su esposo Pablo, su cuñada Carla y su hermano, aparentemente tiene una changuita del otro lado del mostrador con una empresa de limpieza. De acuerdo a su LinkedIn, Melina es la coordinadora de gestión integrada de la empresa de limpieza Linser, que no para de ganar en el sector público con la gestión de Carla. El mismo día que asumió Bisotti, Linser se llevó un regalito, un contrato de limpieza por un total de 119.475.204 pesos, mediante una orden de compra emitida desde el ANMAT, dependiente de la cartera de salud. ¡Salud el militerio! ¡Salud el militerio! Salud el militerio, militerio, salud el militerio.